Quiero invitarlos a dar un momento muy especial, un amigo que conocemos hace algunos años que viene para acá y como que se torna cubano y siempre ha sido un sueño de nosotros que por aquí han pasado cantores de gran parte de nuestra América y siempre es un placer tremendo chocar con las trovas, con los cantautores de otros cantautores de América Latina porque somos por la naturaleza latinoamericanista, de la América nuestra y nueva y nos place mucho que de la tierra de Violeta Parra, de Víctor Jala, de Patricio, de Ana que en esa tierra venga un amigo que hace, un hermano que ha probado con todos los rincones en su copia aquí, en cuanto a la patria, en fin, con Francisco Lárez, con el marido. ¡Gracias! 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 De vez en cuando busco el sol tras las agujas del reloj cantando penas del amor De vez en cuando pienso en lo que fue del largo día de hoy Pero también hago cuando subo a la cima de la esfera en mi caballo de madera Esta vez no voy a hablar de las estrellas El problema sobresale a los cristales El problema está entre bombas inmortales Mientras duerme la nación a caballo voy sobre la esfera Mientras fabricado todo siga siendo escuelo Habrá que seguir labrando la madera La madera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!